Bueno, contento, ¿no? La verdad que tres semanas fueron muy largas sin Liga y contento y deseando que llegue ya el próximo partido. Bueno, es importante, muy importante porque en casa nos tenemos que hacer fuerte y todo lo que sea no ganar sería un mal resultado para nosotros. En casa tenemos que seguir sumando de tres en tres y hay que ganar todo lo que venga en casa. Bueno, los amistosos para mí no tienen nada que ver con los partidos de Liga, pero bueno, diría que positivo por eso, porque al final un jugador nuevo que llega aquí en Chipre, pues bueno, le permite conocer un poco a las individuales del otro equipo y bueno, diría positivo. No, para nada, estos vienen de una derrota, pero bueno, cada partido es un mundo y vendrán aquí a ponerlo difícil y a intentar sacar algo positivo de aquí. Bueno, yo creo que el patrón del partido será que el Omoña lleve el peso del partido y él para mí, pues, intentar pillarnos a la contra e intentar sorprendernos. Eso esperemos, el equipo trabaja día a día para intentar mejorar y creo que el equipo, pues, cada día está haciendo lo mejor y esperemos demostrarlo a la afición. Bueno, pues, creo y creemos todos aquí que un buen equipo se construye desde atrás, con la portería a cero siempre es mucho más fácil para ganar los partidos y esperemos poder seguir en esta línea. Bueno, pues, darle la gracia, sobre todo, por este inicio de liga y que nos sigan ayudando y apoyando como lo están haciendo y que le necesitamos.